Hola, bienvenidos a un I Must Be Allowed to Speak. Este cuento se llama La Moprea, es de Editorial La Galera S.A. Colección Saco de Dragones, adaptación de un cuento de Nueva Zelanda, de Gabriel Janer Manila y las ilustraciones de Arnal Ballester. Tiene un grupo grande de trabajo y vamos a ver sus páginas. Habla de una catástrofe, un cuento infantil donde la enseñanza principal que está recomendada es respetar las reglas de juego y de participación en la vida de la ciudadanía. La presentación de esta colección. En el logotipo, el icono, se ve que el protagonista es un pescador. Comienza el relato con un pueblo que participa muy integrado de las fiestas. No le falta nada, está en el locus amenos. El lugar de la gracia para el arte, para la convivencia, para el amor, para la vida de diversión. Y hay hasta perritos participando de un banquete. Es un sitio que no se sabe dónde está, solo en la punta del mundo, en un tiempo ya olvidado. Esta imagen es primigenia, que sirve de contraste después. La fortuna no es pareja. El cuento tiene peripecia porque los habitantes pasan por una sequía y tienen que buscar alimentos acompañados de sus perros. Los estanques están con barro, hay hambruna, se hacen apetecibles los juncos como raíces y el pueblo desespera. Están buscando por todos lados comida. Unos comen las raíces de los juncos mientras los pescadores ya sacan sus sedales, dispuestos a ver qué encuentran. El protagonista, el que origina la desgracia, la desventura final, es un joven vestido de arlequín, que va a encontrar un ser mitad foca y becerro, y se lo lleva, lo saca del lago a pesar que es extraño. Es la moprea, la madre es enorme y bota como lenguas de fuego. Hay una irrupción en el ciclo natural. También hay provisiones de la veda que peces muy chicos, especies marinas muy chicas no deben ser salidas. Era una cría y tienen que huir del monstruo grande. Los pescadores dicen que vuelva al lago, pero él cree que va a alimentar a la familia de su novia, o que por último los hermanos de su novia, pequeños, van a jugar con la moprea chica. Entonces acá hay desobediencia, es la hibris, y se produce una correría, una huida. Regresa al pueblo cargando a la pequeña criatura. De pronto, como en un conjuro, viene una inundación. Las aguas cubren el pueblo, y la gente nos explica por qué pasa esto. Aunque claro, es por la moprea, ¿no? Que está conectada a las fuerzas naturales, y parece que el relato antiguo tuviese algo de panteísmo, y por eso que era de Nueva Zelandia, el cuento original, la versión original de la historia. Y por eso es que no pueden aprovechar el flujo de agua que viene después de la sequía. El agua sube y los arrincona, los obliga a escalar montañas, para no ser engullidos ni mojados. Cuando el pescador protagonista llega donde su novia, ya se empiezan a transformar todos en cisnes negros. Sigue la transformación, esta generación no se entiende, no saben qué están pasados, quedan como aturdidos. Luego, aquí es el contraste, ya no viven en un locus amenus, aunque parece el estanque apacible, sino como cisnes, con menos facultades que las humanas. Y hay un chiquillo que los observa, y dicen que tienen un lenguaje semejante a las personas, a los hombres y mujeres, que no hablan como los cisnes blancos. Han perdido su ser, y esto lo han acarreado por no tolerar que una criatura no preparada para el consumo, más una criatura que era un monstruo no debía de ser servido como plato ni como mascota. Entonces, al llevarlo como trofeo fue un error, por una sola persona. La moprea es recuperada por su madre, pero las personas que fueron castigadas no volvieron a su forma original. Es un final trágico. Puede decirse que para los niños les hace ver que hay errores o faltas a una regla civil o natural que pueden desencadenar infortunios. Esa es la lección de este relato, ¿no? Por eso estaría recomendado. Otra vez la palabra dragones. Acá el pescador en verde. Volvemos a la carátula. Y eso ha sido todo por esta sesión. Espero que el relato les haya agradado. Y hasta una próxima revisión de un texto literario. Hasta pronto. Gonzalo Valdivia Dávila estuvo con ustedes.